Buenas tardes, nosotros los saludamos desde la Plaza de Toros de la Santa María en el centro de Bogotá. El día de hoy se reabren las puertas de esta Plaza de Toros luego de cuatro años de estar fuera de funcionamiento y esto por una decisión de la Corte Constitucional que ordena que sea reabierta esta Plaza de Toros que es importante para la ciudad en cuanto a arquitectura. Tenemos que hablar de las medidas de seguridad que se han tomado para el día de hoy. Más de 1.200 uniformados de todas las especialidades de la policía que cuidarán a los capitalinos que asisten a este evento y también a los que por supuesto van a hacer algún tipo de manifestación. Escuchemos entonces al coronel quien nos da las explicaciones de lo que será el cuidado de las personas este día domingo. La Policía Mayoral de Bogotá dispuso alrededor de 1.200 hombres y mujeres de todas sus especialidades para el evento tanto preliminar y principal. Este evento tiene una gran magnitud y connotación especial. Hace más de cuatro años que no se abría la Plaza de Toros, por ende hay muchas expectativas frente a ello. Los dispositivos están planteados para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la libre locomoción, desarrollo y expresión de la gente. El que quiera ingresar, que ingrese. El que quiera no ingresar y hacer sus manifestaciones que la hagan, pero bajo los parámetros establecidos de lo que tiene que ver sin desmanes, sin alteraciones o abusos. Bueno, el consumo de licor para estos eventos como tales en las botas que tradicionalmente ingresan el vino, el manzanillo y demás. No va a haber ingreso de botellas de vidrio, plástico, simplemente es la bota la que se está permitiendo el ingreso como tal. Pero no va a haber expendio de licor dentro, ni tampoco se va a permitir el ingreso de personas en el estado de embriaguez. Esto sí lo tenemos claro y estamos verificando en todos los filtros para el licor. ¡Gracias!